¡Suscríbete al canal! Y ya lo descubrí, o sea, tuve que mirar un vídeo para ver qué coño había que hacer. Bueno, no específicamente, empecé a ver un vídeo de alguien jugando al juego y por lo visto es que con pescar una sola vez no basta. Hay que pescar dos veces. ¿A dónde tiras el...? A ver, a ver, espérate un momento. Es el mando de ahora. Ahí viene el pez. Ah, no, se ha librado. Por lo visto lo que había que hacer era que había que pescar dos peces. No sé muy bien por qué, el segundo te lo quitaba el gato. O eso siempre ha dado la casualidad que he visto alguien jugar a esto. Es el segundo pez el que el gato le roba. Vale, picó. Túpate hacia mí. No. Bien. Pez. Son fáciles de pescar, así que suéltala con A. Vale, ahora. Ahora se lo lleva el puto gato. La musiquilla mola. Bueno, así que por lo menos ya no estamos atascados. ¿Dónde estábamos? Nada más que porque el gato no quería... Vale, mando, tranquilo. Nada más que porque el ma... No, suelta la caña. Dios, esto tiene que ser peligroso dar vueltas con la caña de pescar ahí. El... Bueno, iría a verlo, el gato. Es que también hay por aquí rupias y cosas. Que no explore casi nada el pueblo. A ver. Escaleras. Rupias. La rupia amarilla aquí tiene un valor de 10 rupias. Compara con el puto Skyward Sword, que son 100. O sea, no, 300. Es una cosa exagerada. Vamos a llamar al pájaro. No sé para qué, pero vamos a llamar al pájaro. Ya que está eso puesto ahí, se va para algo. Ahí hay... Ahí hay rupias, ahí hay una gallina. Y no veo nada más extraño. Eso de ahí se tiene que poder... Bueno, luego intentaré. Voy a coger esas rupias de ahí. No seas estúpido, pájaro. Dame las rupias. No me deja saltar hasta que no termine de sonar la canción. Vale. A ver. Un poco más arriba. ¡Eh! Pared invisible me ataca. Vale, pues no sé qué hay que hacer con este pájaro. Ya se terminó la... Ah, bueno, claro. El... El panal ese de abejas que estaba tirándole piedras el padre. A ver si ahora que he salido las abejas puedo romperlo o algo así. Bueno, a lo mejor es con el tirachinas, no lo sé. Estoy probando cosas aquí a ciegas. No sé si va a llegar, ¿eh? No va a llegar. Oh, tal vez sí. Vale, vale. Tranquilo, mando. Es que el sonido del mando es exageradamente alto. Creo que... Perdón, no. Voy a bajárselo. Voy a bajar el volumen porque es que es... Es absurdo. Uy, ahora lo tengo bajado un poco, ¿sabes? Así, vamos. Uno menos incluso. Que la verdad es un sonido que llega a ser hasta molesto de lo fuerte que suena. A ver, guarda. Y... He jodido el panal para nada, me parece. Bueno, espérate. A lo mejor antes no podía pasar por aquí y ahora sí. Dos rupias. Y esto tiene pinta de poderse escalar. Estoy esperando a ver... Espero llegar a Hyrule porque me... La verdad es que estoy... Me gusta que haya más pueblos que no solo uno que explorar. Siempre hay algunas gilipollas que hacer y siempre está bien. Vale, imagino que... Estaría bloqueando el panal de abejas esto de aquí. Uh, tranquilo. A ver, le estoy dando al botón de fijar la cámara detrás. Pensaba que con eso iba como más lento. Bueno, una rupia azul. Vale, esto tiene pinta de ser como el Skagosor. Cada vez que empiezo una nueva partida... O sea, empiezo a jugar un día... Cada cosa nueva que descubre... Me lo va a decir. A ver, nuevo... Bueno, cállate. Bien, no pasa nada. Sabe hacer parkour, sabe caer bien. Bueno, voy a coger... Voy a hacer lo del tirachinas ya. Espero tener suficientes monedas. O rupias. Link, no sé qué. El gato ha vuelto. Venía con el pescado... Esto, por culo. Mira cómo se va a ver la leche. Entonces el pescado, ¿para qué lo ha cogido? Me va a dar la misma leche que al gato. No, déjalo. Vale, la botella... De todas formas, la leche aquí me cura toda la... La vida, pero tengo tres corazones nada más. Ah, menos mal. Me vende cosas. Ah, vale. Tengo que... Larvas de abeja. ¿Para qué sirven? Un cebo para pescar. No me interesa. Y esto es leche... Pero sin botella. 30 rupias. ¿Cuánto? Tengo 68 rupias. No, estoy forrado. Me llevo el tirachinas y tanto. Pipas de calabaza. No me hacen falta. Puedo llevar hasta 50 chinas. Sin a lo en B... Bueno, sí, esto estaba claro. Y esto no lo quiero. Venga. Vámonos yendo. Veamos... A ver, no sé... Los críos. Los críos quieren jugar con el tirachinas de los huevos. Todo esto que he hecho ha sido para jugar con los críos. Por ahí. Patearle piedras a los gatos o algo. Con el tirachinas. Vale, estoy más a ver. Es la primera vez que he jugado el juego. Y solo he jugado una vez. El primer capítulo. Así que... Así que me perdió. Espérate un momento. Oye, ¿pona dónde coño la he metido? No la tendrás aquí, ¿no? No. No. Por cierto, las cabras se lo han vuelto a salir. Al tonto el Nau ese. Vamos, vamos. Quiero ver... A ver si consigo llegar... A ver si consigo primero hacer... Salir del pueblo, por lo menos, ¿no? A ver si llego a Hyrule. Que es lo que tenía que hacer, supuestamente. Se va por aquí. Ah, mira, aquí está, sí. Tú, ¿qué pasa contigo? Link, me alegra verte. ¿Cómo he terminado en tu casa? ¿Qué me ha dejado en la casa? Que no me han dado cuenta. A ver, chiquillos. Tengo el tirachinas, sí. Ah, me van a hacer una prueba de... Bueno, un tutorial, es que de todas formas... Estamos en la primera parte del juego. Como me quedé haciendo nada todo el primer capítulo. Es como si no hubiera empezado, prácticamente. Listo, prueba el potencia del tirachinas con la diana y los espantapájaros. Calla, hombre. Usa esto para... También se puede usar el mando de Wii, pero creo que como he desactivado la opción esa... Creo que me deja moverlo con... Bueno, tendré que equipármelo primero. ¿Cómo se ponía el menú? ¿Menos? Vale, menos. La leche no, gracias. No, la caña no. Ah, ¿por qué el tirachinas está arriba ahora? Antes estaba la caña. Vamos a ver. Con B, por Dios. Que no acierto una. Bueno, aquí me sale primero que voy a... A ver, me tengo acostumbrado a los controles porque como en el Skyward Sword por algún motivo era B y después A. Ahora es B y después B otra vez. Como tiende a ser normal. Venga, venga. Joder. No apuntes a los críos. Puedo tener que cargarme ya todas las dianas. Madre mía, cámara... Ah, no, no está... Está invertida arriba y abajo. Perdón, es que ahora la acostumbre... Voy a fallar muchas veces ahora porque me he acostumbrado al ponetor Skyward Sword y es al revés que en este juego. Tup, tope guay. Si mantienes Z para hacer blablabla. Me da igual. Chiquillos, sois cansinos un rato. Vamos. Creo que me han dicho algo importante, de hecho, esta vez. Pero me da igual. Uh, ¿y eso? A ver, creo que me han dejado en la casa... Imagino que el padre ese... La espada, digo yo. Porque ya va siendo hora. Ahora, ¿dónde? Vale, un cofre equito de escala en medio de la casa. Sabes. No lo voy a dejar encima de mesa. Una espada de madera. Vas a hacer... Como no le claven las tillas a los enemigos, vas a hacer poco. Puedo... O sea, basta con hacer el imbécil. No. Bueno, supongo que dentro de la casa no podré utilizar la espada. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahora me imagino que... Uy, va. Perdona, portátil. No quería pegarte una hostia. A ver, imagino que ahora los críos me darán un tutorial, ¿no? Venga, a ver. Nos apostamos. Es una espada de mierda. Oh, es verdad. Deja que la veamos. Ya lo estáis viendo. Hay un mono rodado por el pueblo. Hay que darle, hay que pegarle. Hay maltrato, animal. Venga, os enseño cómo se maneja la espada. No es que tenga otra opción. Seguro que si digo que no me hacen usarlo de tal forma... ¿Cómo lo vetas a ver? A lo mejor no. Pero bueno, quiero aprender cómo se usa. Quiero que hagas eso tan chulo. Un corte... Un corte es lo más normal. Se hacía haciendo el imbécil, ¿verdad? Y tanto. Sí, haciendo el imbécil. Imagino... No sé si habrá otro botón. Hombre, tendrá que haber porque en GameCube... Ah, un corte horizontal. Un corte vertical agitando con el blanco fijado. O sea... Si no fijo al enemigo... Es horizontal. Y si fijo al enemigo es vertical. Qué raro. Que sí, que sí. Voy a fijar el blanco. Tranquilos. Eso ha sido vertical. Eso era un poco diagonal. Pero bueno. Hace el chiquillo... El mitad bebé... ¿Qué edad puede tener esa cosa de ahí? Que tiene la cabeza como de una fruta. Fija el blanco... Y haz la estocada inclinando hacia adelante. Y... ¿Eh? O sea... Andando hacia adelante. Simplemente haces estocada. Mola que me haya pedido que haga la estocada el crío... Pero el crío de la izquierda... Y el crío de la izquierda está como si no hubiera pasado nada. Mirando al infinito. Sí. Hace una estocada. Haces un corte vertical. Eso no es la estocada. Hace la estocada. Me da lo mismo. ¿Para qué me pides nada? Bueno. Vertical. Vale. Vale. Con el... 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 El... El golpe circular. Lo cual es bueno. Y lo bueno. No tienes estamina ni nada. Así que puedes hacer los... Lo puedes spamear como quieras. Joder. Corte volador. Ese que salta si haces cotocroc. Atención. Del blanco con Z y luego A. Qué raro tener... Agitar el mando o darle a la A. Vale. Vale. Ya me acostumbré a los controles. No parecen muy complicados de todas formas. Y lo importante es que seguramente los enemigos no bloqueen todos mis putos ataques. Ah. Qué clase de cejas tiene ese tío. Oh no. El mono. A por él. Tiene una flor en la cabeza. Lo que yo decía. Los críos querían el tirachinas para tirarle piedras a los monos. Yo mientras voy a seguir pegándole a esto. Voy a repasar un momento. Hacer el imbécil. Espérate. Vale. Eso es horizontal. Si fijo son más o menos verticales. Con la A al salto. ¿Dónde? Me lo estoy cargando. Sí. Bueno. Lo tengo controlado. Vamos Epona. Ah ya. Eh. Ahora no puedo hacer el turbo. No puedo fustigar al caballo. Me da igual lo que me vas a decir chiquilla. Yo perseguiré al mono. O sea por aquí. Todos los que se están mirando en esta dirección. Además que no parece que haya ningún otro sitio donde ir. Bosque de Farone. En el Skate Wars era Farone o Farore. O no sé. Es que se lo van inventando un poco sobre la marcha cada vez. Ya ja. Ya ja. Ah sí. Esto es para saltar. Vale. Eh. Esto es la escena del principio. ¿No? Aquí estaba sentado yo con el otro tío. Bueno. Vamos para acá. A ver. A ver. A ver. Quieto. Quieto. El caballo va muy a su rollo. Está inquieto. ¿Puedo leer esto? Montar el caballo. Nah. A ver. Leer. Camino al templo del bosque ya. El final del camino está muy pero que muy oscuro. Si necesitas luz ven a verme. Flecha a la izquierda. O sea. Para allá. Palomo. Palomo. Vamos a ver al palomo. Por cierto. Ahí hay un bicho. No voy a matarlo por diversión. Qué tapona. Oye. Qué bajada. Tuso. Tuso. Dios. Como me gusta matar a la gente sin tener que hacer un máster cada vez. Oye. ¿Y esto? Eh. No. Así. Oh. Por cierto. Enco. Pipas. Prefiero llamarlas semillas. Pero bueno. Pipas. En realidad una semilla es una. O sea. Una pipa es una semilla. No. Una semilla es una pipa. Pero bueno. A ver. Palomo. Imagino que seas tú. No. 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 Baja. 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 Tú. Madre mía. Es. ¿Cómo es? Es Simon y Garfunkel, macho. No sé cuál de los dos era. Garfunkel era el que tenía el pelo. El pelo así a lo afro, macho. Es igual. El joven de Ordon. No sé de qué estás hablando. Ah. Ordon es el pueblo. Vale. Hostia. El pájaro se le posa ahí en el hombro. Aunque sea de día no creas que puedes menterte en el bosque sin un candil. Aunque haya luz por allí en la caverna y sitios oscuros. Mira. Llévate esto. Me has caído bien. Tiene un nido en la cabeza. Me acabo de dar cuenta. O el candil. Un objeto de los celdas antiguos. En el linto de paz creo que lo tenías, ¿no? Para las salas oscuras. Molaba un huevo. Yo mismo te puedo vender aceite. Ah. Vale. Sabía que había algún truco. Tengo que comprarle aceite. Bueno. La primera recarga del candil es gratis y luego hay que pagarle. Para prender el fuego de la olla. O sea que encima quieres que te cocine, ¿no? ¿Llenar? ¿Puedo llenar la botella de aceite? Mierda. Vale. A ver. Menú. Que todavía me lo estoy aprendiendo. El candil lo tengo ya aquí arriba. Y me he vuelto a equivocar porque es con B. Ahí está. Muy bien. Usa el candil cuanto más mejor, ¿no te jode? Cuando se acabe el aceite tengo que volver a él para pagarle dinero para recargarlo, ¿no? Te digo. Vamos a guardar esto. Me deja Epon ahí atrás, pero bueno. Sé dónde está. ¿Qué es eso? El palo del bicho, del Deku. ¿Puedo cogerlo? No. Va siendo... Y pensaba que esto estaba oscuro ya y tenía que usar el candil. Pero bueno, va a ser un doble de sacarlo de todas formas, ¿eh? A ver. Candil. Vale. Una pregunta. Y no puedo prenderle fuego a las plantas. Vale. Bien. Oh, si lo guardo... No. No se lo pone en el culo. Pensaba que si lo guardaba se quedaba... Vale, la barra amarilla esa de ahí arriba imagino que es el candil. Sí, mira, ahora tiene el candil puesto en el cinturón. No sé por qué a veces sí, a veces no. A ver. No, es que si lo guardo... Pero si lo guardo imagino que dejará de gastar. Pero si saco la espada se lo pone ahí en el cinto. Eso está guapo. ¡Coño, la rata! Dios, qué pezo de rata. Parece un gato. Vamos a intentar quitar toda esta mierda lo más rápido posible. Vale, por ahí hay algo... Pero me deja una sala atrás. Probablemente es algún secreto. Vale, ¿esto qué hace? Creo que estoy haciendo lo estúpido. No sé para qué he hecho eso. Pero voy a seguir haciéndolo. Una rupia, pero el resto... Imagino que habrá que romperla. Ah, claro. Vale. Habrá que romperlas con el tirachinas, digo yo. ¡No! Le he vuelto a dar a la A. B. Vale. Ahora, A para salir es un poco confuso. Que en una vez sitio sea A, en otro B. ¡Ustia! Madre mía. Voy a pelear con los controles una barbaridad. Solamente porque me he acostumbrado al otro juego. A ver. Estás un poco en medio, llamarada. Vale. Y ahora el candil otra vez. Vamos a ir por aquí, que por aquí no lo he visto todavía y tiene que haber alguna cosa. Ya que se me gaste. Ah, y se me tengo que acordar que con A hace el salto este. Vale. Cojamos esto. ¡Oh, rubias! Bien. Vale. Yo estoy de acuerdo con eso. ¡Ey! Brilla la espada. Supongo que sea el tiempo de recarga de poder hacer el ataque circular. Vale. Eso está bien para no spamearlo demasiado. Bueno. Esto es la salida. Vámonos. El candil me lo voy a guardar porque si ahora hay luz, no quiero gastarlo tampoco. A ver. A ver, bueno. Tirachinas. He dicho poner el tirachinas. Ya está. Me parece que llega el típico bosque, el bosque maldito este típico. ¡Ah, hijo puta! ¡Tu casa! A ver. Imagino que está el templo del bosque por aquí. Y ahora que me estoy fijando en el mapa hay dos puntos rojos. Que no sé qué son. Bueno, voy a seguir golimmeando un rato. ¿Qué es esto? ¡Oh, coño! ¿Tú dónde has salido? No quería hacer el ataque circular por algún motivo. Imagino que tengo que agitar el Nunchuk pero horizontalmente. A lo mejor lo está haciendo de arriba abajo. Por eso no lo ha pillado. Y me podría dar un corazón. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Vale, menos mal. A ver. Aquí hay otro bicho. Fija el objetivo. Fija el objetivo. Voy a matar a todo lo que encuentre por el bosque. Pero nada me está dando vida. Me falta un corazón y me gustaría recuperarlo. A ver, ve por una cosa. ¡Oh, oh! Guárdalo, guárdalo. Hostia, tu padre. ¡Ahora! Me han quitado un corazón antes de una. Si son cuatro toques. Porque los corazones aquí van en cuartos. No como en el... A ver. Fija el objetivo. Top, top. Top, top. No me da corazones nada. Vaya... Vaya putada. Me vendrían muy bien. A ver, por cierto. Debería mirar el mapa porque me estoy dando vueltas en círculo. Pero quiero descubrir si hay algún secreto o algo. Ahí parece que hay una salida misteriosa. ¿Qué hay aquí? Hostia, el parkour. ¡No! Hostia, se parece jodido. Bueno, ya. Voy a ir a los círculos esos rojos. ¿De dónde has salido tú? Vamos, Link. No hagas el limpiecito con la... Que a veces me pongo... Me he puesto a hacer... No sé, se había puesto a juguetear con la espada. Bueno, me han dado vida por lo menos. Así que como si no hubiera perdido nada. Se ponía a hacer el truco este de con la espada. De darle vueltas así en la mano. Pero no quería hacer el ataque circular. Así que no me tengo que fiar mucho de eso. A ver, bicho. Falta un bicho. ¡Eh, tú! A ver, fija... Ah, sí, si fijamos objetivo mejor. No, no me puedo fiar del ataque circular, ¿eh? Lo intento hacer a veces y no... Bueno, a ver, ¿aquí qué hay? Una llave. Y... Y vamos a ponernos esto otra vez. Ah, espera, espera. ¿Puedo asignar objetos también a los lagos? Me acabo de dar cuenta. ¡Uh! A ver, voy a ponerme esto en B. Y luego, por ejemplo, esto me lo voy a poner aquí. Y esto aquí, y esto aquí, por ejemplo. Voy a... Oh, oh, ya lo he liado. Así. Ah, el problema es que si lo tengo aquí equipado en el menú rápido, lo tiene sacado todo el tiempo. Entonces, seguramente me gaste. ¿Cómo puedo quitar el objeto de asignarse? Mierda. Mierda. Creo que lo he cagado duilmente, pero bueno. Joder, la estoy liando pardísima. Bueno, pero si guardo, si guardo el objeto, lo guarda. Así que nada. Oh, pieza de corazón. Esto es lo malo de este juego. Que ahora las piezas de corazón, en lugar de ser un cuarto, son un quinto. Hay que conseguir de cinco en cinco para que te den nuevos corazones. O sea, es más jodido encontrar. Más jodido aumentarte un límite de vida. O eso, hay más templos y menos corazones secretos. Con lo cual, los corazones son más optativos. Bueno, siempre son optativos, ¿no? Pero no influyen tanto. No lo sé. Algún día hará el tajo este. Ven para acá. Vamos, Link. Oye, puedo hacerlo ahí corriendo así. Ah, quita. Quita, 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 quita. ¿Qué clase de casas son estas? O está destruido, imagino. No, parece un camino destruido. Vale, vale. No sé de lo que era. Como había uno ahí con forma como de cabaña. Espérate, ¿he vuelto aquí? Joder. No, me aclaro nunca a dónde coño quiero ir, ¿eh? Voy a pasar de los enemigos un rato porque parece que está resultando una pérdida de tiempo. Aunque una ganancia de rupias. Bueno, estos dos no. Estos dos están aquí vigilando. A ver, Link. Eso es. Vale, que fallo. Mierda. Ah, esta es la llave. He abierto a un enemigo. Muy bien. La forma de matar enemigos a base de clavarles astillas con la espada de madera me parece bastante bien. A ver. Vosotros, hacerme caso a mí. Dios, el Nuchaku a veces pilla lo que quiere. Lo bueno es que le ha pegado dos golpes a cada uno y los ha matado. Pero me parece que ataques circulares voy a ir haciendo más bien pocos. Porque me está dejando vendido. A veces no lo quiere hacer el Mu, cabrón. ¡Tuso! Detrás tuyo. O ahora adelante. Me estoy forrando a rupias. Esto parece una tienda. Me está hablando el pelícaro este. El pájaro afro. Compra. ¿Qué compro? A la buenas noches. Cómprate algo. Ya, ya, ya. Yo quiero comprar. Pero ¿qué es lo que? Leer. Echa dinero en la porra. Voy a echar aquí dinero. Esto que es poción roja y esto es poción amarilla. No sé qué hace cada una. Así que te dan por culo. Bueno, la roja te curará vida. Pero la amarilla no sé. A lo mejor la amarilla es aceite. Beh. No sé si me va a hacer falta. Rupi amarilla. Bien. Me gusta como abrir los cofres pequeños. Ha sido una patada así. Ya, quita. Y además que va con sandalias. Se tiene que hacer daño en la punta a los dedos. O no, han atrapado a un mono y a la niña que han confundido como a un mono. Poco monos sí que son la gente del pueblo este. En el sentido de que parecen primates poco evolucionados. Pero tienen las caras deformes. Au. A ver. Soy un héroe. Que alguien me saque de aquí. Seguro que si te pones de lado sales por entremedias de los barrotes. No te jugarán nada. Bueno. Violencia gratuita. Tío. Queda solo un barrote en pie. Tenéis que poder salir ya. O sea. Los monos suenan como patitos de goma. Oh, oh. Se va a hacer de noche. Si no nos ha venido Link, nos comen a mí y al mono. Bueno, puede ser. Le das un mono muy bueno. Y trató de ayudarme. Y pues nos pillaron a los dos. Oye Link, no le digas nada de esto a mi padre. Siempre está diciendo que no vaya al bosque. Porque me dicen, pues no vayas al bosque, cojones. Si tú has visto de ahí enemigos a casco porro. No sé por qué van. O sea, no le puedes contar esto. Me tenéis que prometer que sí, que sí. Lo primero que voy a hacer. A no ser... Anda, mira. ¿Quién coño es este? ¿Ese disparo cuando me dijo sí? Pues llegas tarde. O sea, sí. Se lo he contado al padre lo primero. Pues nada. No deberías haberte molestado. Pues si no me molesto, se comen a tu hijo. ¿No crees que el bosque ha cambiado un tiempo a esta parte? No sé. La primera vez que juego a esto. No sé si el bosque antes estaba infestado de enemigos o no. Mañana es el gran día. Mañana partidas al castillo, ¿vale? Ah, este es el de la escena del principio. No me acordaba. Me alegro de haberte confiado esta tarea. Ojalá todo te vaya bien. Si tienes suerte, a lo mejor conoces a la princesa Zelda. No sería nada raro. O sea, sabiendo cómo van estos juegos. Y no sería nada raro que la secuestraran tampoco.